Bienvenido a este, tu canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video sugerido por nuestros mecenas de Patreon, uno donde les explicaré que es un miriápodo, pero además de revisar sus características más notorias, también exploraremos brevemente los grupos que conforman a este linaje de artrópodos, así como también su origen y otros aspectos que quizá puedan ser de tu interés, así que quédate con nosotros. Los miriápodos son el grupo de artrópodos compuesto por 100 pies, 1000 pies y sus parientes. Este grupo fue creado en 1802 por el zoologo francés Pierre-André Latreil, bajo el nombre formal de miriápoda. Etimológicamente, este nombre deriva de los vocablos griegos mirios, que significa 10.000, y pous, pies, por lo que el nombre se traduce literalmente como con 10.000 pies, aunque pues no tienen tantos. En la descripción original del grupo podemos encontrar que Latreil, ehm, dije Latreil, gracias, colocó los siguientes rasgos. Cuerpo sin metamorfosis, sin alas, formado por una serie de segmentos muy numerosos, casi todos portan patas, más o menos como en los crustáceos, con cabeza distintiva, dos antenas, dos ojos simples, patas muy numerosas, más de 14, rematadas en una pieza cónica, el tarso, y con garras. Aunque estas características son todas correctas y en conjunto difícilmente pueden aplicar a otros grupos de artrópodos, hoy en día, y como vimos en el video de los crustáceos de esta serie, los artrópodos se caracterizan y diagnostican principalmente por el arreglo y fusión de segmentos, particularmente de la cabeza. Así pues, en el caso de los miriápodos tenemos que estos se caracterizan por poseer el siguiente arreglo. En el primer segmento, tenemos a los ojos, si es que están presentes, además de una estructura denominada labro o a veces epistoma, que en formas cámbricas ancestrales es llamado hipostoma. En el segundo segmento, tenemos un par de antenas unirrameas, es decir, con un eje único y simple. El tercer segmento es bastante especial, pues no porta apéndices. Este es denominado segmento intercalar o premandibular, lo que nos espoilerea que, en el cuarto segmento, tenemos un par de apéndices simples denominados mandíbulas. Estos son la razón de su inclusión a un grupo mayor de artrópodos denominado mandibulata, del que los miriápodos forman parte de la base. En el quinto segmento, tenemos ya apéndices propios de los miriápodos que fueron tomados de patas del tórax de sus ancestros. Aquí encontramos al primer par de maxilas. En el sexto segmento, encontramos al segundo par de maxilas y con ellas el fin de los apéndices cefálicos originales del grupo. A diferencia de los crustáceos, los miriápodos no suelen tomar más apéndices torácicos e incorporarlos a sus cabezas, sino lo contrario. La única excepción conocida en el grupo es la de los cien pies, pues estos poseen el primer par de patas modificado en forma de apéndices inyectores de veneno, denominados forcípulas. Pero, ¿de qué grupo evolucionaron los miriápodos? Tres rasgos propios de estos artrópodos hicieron pensar a los zoologos que compartían un ancestro común directo con los hexápodos, grupo en el que están los insectos. Estos son 1. La presencia de un segmento sin patas antes de las mandíbulas, el segmento intercalar. Dos, que todos sus apéndices son unirrameos y no hay ni rastros de los hexopodios. Y tres, que ambos grupos respiran por espiráculos, pequeños orificios situados en el cuerpo por el que obtienen oxígeno del aire. Sin embargo, hoy sabemos que todos estos rasgos son producto de la evolución convergente, pues los hexápodos evolucionaron de crustáceos y los miriápodos no. Actualmente, se piensa que los miriápodos evolucionaron de un grupo de artrópodos que vivieron del cámbrico tardío al triásico medio, los denominados euticarcinoideos. Los primeros miembros de este grupo eran marinos, pero los más tardíos eran de agua dulce y algunos presuntamente anfibios. Esto y su temporalidad encajan con lo esperado para los ancestros putativos de los miriápodos. Adicionalmente, los euticarcinoideos comparten con los miriápodos un único par de antenas unirrameas, mandíbulas sin palpos, apéndices torácicos unirrameos y algunos fusionados formando diplosegmentos, como los presentes en mil pies, donde esto que parece un segmento por compartir un único terguito dorsal es en realidad producto de la fusión de dos segmentos, como lo muestran grupos de miriápodos modernos como los paurópodos. Los miriápodos más antiguos conocidos datan del silúrico medio, de entre hace 433 y 427 millones de años, y corresponden a la especie Cassiogramus ictieros, que aparte de ser el animal terrestre más antiguo del que se tiene registro, también pertenece a un grupo de miriápodos moderno, el de los diplópodos, conocidos como mil pies. Y hablando de grupos, los miriápodos se pueden clasificar en 4 grupos. El menos derivado es el de los cien pies, denominado formalmente como quilópoda, nombre que deriva de keilos, que significa labio, por lo que se traduce como patas labio, en referencia a las forcípulas que caracterizan a este grupo de depredadores. Como curiosidad, de entre todos los miriápodos, solo un grupo de cien pies, el de los escutijero morfa, evolucionó ojos compuestos, pues el resto o no tienen ojos, o presentan ojos simples que cuando mucho están agrupados. Los quilópodos actuales cuentan con más de 3100 especies descritas. El siguiente clado de miriápodos es el de los progoneata, que hace referencia a la posición de sus gónadas y aparatos reproductores, pues en vez de ubicarse al final del cuerpo, como en los cien pies, este está ubicado al frente, entre los primeros segmentos torácicos. Además, en los progoneatos es común encontrar diplosegmentos, que constan de dos segmentos fusionados que comparten un único terguito dorsal. Aquí encontramos al linaje de los cínfilos, un grupo de pequeñines de entre 1 y 8 milímetros, que carecen de ojos, son de hábitos sedáficos y constan de cerca de 197 especies actuales descritas. Posteriormente, encontramos al linaje de los dignata, denominados de esta forma por la ausencia del segundo par de maxilas y la especialización del primer par en una estructura similar al labio de los insectos, misma que en los mil pies lleva el nombre de natoquilario. Entre los dignatos encontramos a los paurópoda, un grupo de animales sedáficos que miden entre .5 y 2 milímetros de largo, son translúcidos, tienen vestigios de ojos que no son funcionales, antenas ramificadas y el cuerpo ordenado en diplosegmentos incompletos y que suman cerca de 835 especies modernas descritas. El segundo grupo de dignatos es el de los mil pies, formalmente llamados diplópoda, nombre que significa pies dobles, porque presentan diplosegmentos completos. Estos animales contienen más de 7753 especies modernas descritas y vienen en una gran variedad de formas, aunque los más comunes son los del superorden juliformia, que a pesar de contar con glándulas que producen sustancias irritantes y repugnatorias, no son venenosos como se suele pensar. A pesar de su nombre común de mil pies, ningún miembro de este grupo alcanzaba esta cifra. El más largo conocido era Ilacme plénipes, con 192 segmentos y 750 patas, pero todo eso cambió en 2021 con la descripción de Eumilipes perséfone, un diplópodo que tiene 330 segmentos y 1306 patas, convirtiéndose, como atinadamente dicta su nombre de género, en el primer mil pies con más de mil pies, o el primer mil pies verdadero. Ah, y si te preguntabas en qué grupo de miriápodos entran los gigantescos artropleuras del carbonífero, que alcanzaban hasta 2.6 metros de longitud y 50 kilogramos de peso, pues eran diplópodos, es decir, mil pies, y sus parientes vivos más cercanos son los pequeños y cetosos polixénidos. Aún hay muchos aspectos de los miriápodos que no alcanzamos a cubrir en este video, pero esperamos que con este breve panorama este grupo te sea de interés y puedas investigar un poco más sobre ellos. Con esto, esperamos pues que haya quedado claro qué p*** es un miriápodo. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los miriápodos en la Tierra.